Este es el nuevo disco de los hermanos Spiassi, Sueño Cumplido. Con más de 30 años de trayectoria, el canto y la música de los hermanos Spiassi resumen el sonido de Entre Ríos. Sueño Cumplido. Sueño Cumplido. Los hermanos Spiassi con invitados. Miguel Neubir, Coco Díaz, Víctor Velázquez, Oscar Burgar, Nicolás Vilches. Pa' que todo el mujeraje se vuelva loca conmigo. Sueño Cumplido. Los hermanos Spiassi y su último disco en todas las fisquerías del país. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.